Es fundamental la integración humana para que logres conectar con las personas. Puedas optimizar tus relaciones interpersonales, pero principalmente puedas generar una mejor autoestima. Cuando uno tiene una muy buena autoestima, no solamente que se hace bien a sí mismo, sino que eso corre a las personas que están alrededor y nos permite socializar, desarrollarnos y tener una mejor perspectiva de vida con las personas que nos acompañan. No solamente que nos hacemos un favor a nosotros mismos, sino que también al mundo. Una de las actividades que me dejó realmente impactado en este proceso de coaching fue justamente el círculo de poder. Poder entender que simulo en mi cerebro un escenario donde yo recojo energía, me puedo proyectar, donde yo me siento fuerte, soy poderoso, es algo que impactó de manera considerable una perspectiva que tenía de mi vida y pues un recurso al cual puedo acudir para generar una mejor conformidad conmigo mismo y desarrollar mayor energía en las cosas que voy haciendo todos los días de mi vida. Considero que Frank no solamente logra conectar con las personas, sino que logra impactar el corazón y me atrevo a decir que también el alma de sus participantes, por lo cual yo puedo recomendar ampliamente este proceso de coaching. Creo que Frank es una persona muy preparada en este ámbito, ha desarrollado muchas competencias, pero principalmente su corazón para transformar a las personas que llegan a su vida. Agradezco muchísimo a Frank y desde luego puedo recomendar a todas las personas que quieran pasar del punto A al punto B y establecer mejor satisfacción para su vida propia. Así que totalmente recomendado los programas de Frank Palomé.